Hoy que es 11, 11 del 11, van a hacer un corralito de dólares. Y vos decís, flaco, ¿quién te dijo eso? ¿Qué sé yo? Es 11, 11 del 11 y hay tormenta solar. Así que, invité a un amigo, Salvador Di Stéfano, con el cual nos conocemos hace muchos años. Venimos de... siempre hemos discutido, pero siempre con mucho respeto, en el ámbito económico, distintas perspectivas. Pero, digo, hoy es 11, 11 del 11. No hubo ningún... ¿Qué fue esta sucesión de rumores, de operaciones? ¿A vos te pasó esto que yo te estoy contando? Absolutamente. Hoy trabajamos a destajo con el teléfono, con la consultora, porque, bueno, la gente empezó a opinar, empezó a hablar, que se pierden reservas, que el dólar, que el dólar es el 5, que hay desdoblamiento, que hay retiro de depósitos. Yo creo que lo primero que uno tiene que plantear, culpar, es al oficialismo, al gobierno. ¿Por qué el gobierno, con tantos años en el gobierno, no tiene una voz autorizada, ya sea periodística, ya sea de ministro, ya sea un economista del partido, ya sea la propia presidenta, que salga a explicar estas cosas? Porque, realmente, es de los palotes. O sea, yo creo que decir que el dólar se va a ir a 7, 8 pesos, es una locura. O sea, hoy el dólar en Argentina, de cara a los próximos años, está más para revaluarse que para devaluarse. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos un producto que es la soja, y ese producto cada vez se aumenta en precio y en cantidad. Para que vos tengas una idea de lo que estamos hablando, en la época de Menem, trigo, maíz y soja, precio por cantidad eran 7 mil millones de dólares. En este año, trigo, maíz y soja, precio por cantidad eran 35 mil millones de dólares. Por eso se revalúa la moneda argentina, porque entra guita a monedores de todas partes. Segundo tema, el tema de los depósitos en pesos y los depósitos en dólares. ¿Vos sabés qué? Hay una norma que yo la bauticé, la nena es con la nena y lo nene con lo nene. O sea, vos si tomás pesos, podés prestar pesos. Si vos tomás dólares, podés prestar dólares. O sea, no hay préstamo en dólares en la Argentina. ¿Vos tenés un préstamo en dólares? Camarógrafo, ¿tienes préstamo en dólares? No, no tiene. ¿Alguien tiene préstamo en dólares? No. O sea, la pregunta es, si la gente va al banco y se lleva los dólares, ¿qué va a pasar? Nada. Porque no hay préstamo en dólares. Entonces, ¿te querés llevar los dólares del banco? Llévatelos, pero no pasa nada. O sea, a mí me llaman y me dicen, me dicen que va a pasar esto. Pará, vos te quedás tranquilo llevándolo. Pero aparte, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo plantea? Porque, a ver, el banco yo creo que cuando lo viene a buscar, hace un favor. Porque estoy teniendo estos dólares al 1% anual, los tengo acá. El tipo que hace un plazo fijo en dólares es porque es un miserable que no quiere pagar una caja de seguridad. O sea, el tipo. ¿El tipo qué? El tipo es una rata que no quiere pagar una caja de seguridad. Y te llama a vos, que no te va a pagar nunca una consulta. Porque, digamos, si no quieres pagar una caja de seguridad, menos te va a pagar una consulta. Entonces, andan por la casa diciendo, te eches, se va, estoy con miedo. No pasa nada, flaco. No pasa nada. Entonces, la verdad que en la Argentina lo que ha habido es un proceso en donde el gobierno quería hacer un desdoblamiento cambiario. Yo creo que no tenía la persona indicada para hacerlo y se armó un desdoblamiento cambiario de hecho. Exacto. Entonces tenés un blanco a 4.30 que compran solo lo que pueden justificar los ingresos, que está bien. Que está bien. Si no podés mostrar de dónde la sacás. Porque si vos venís y me decís, mirá, soy monotributista, tengo un auto de cero kilómetros, tengo una casa de cero kilómetros, declaro 5.000 pesos por mes y quiero comprar dólares. Susana. Susana Jiménez. Bueno, pero Susana Jiménez fue otro caso. Tenía uno y tenía otro. Tenía un sueldo bajo. Bueno, está bien. Pero, digamos, con Susana ahí... Acá tuvo problemas en otra época con el auto. Pero ojo con Susana porque no estuvieron bien hablando de Susana. Porque hay un secreto fiscal que el gobierno no puede sacar. Ahí se armó un lío. Y real... Bueno, pero nosotros ya estamos... Bueno, pero ya me engancho la onda chisme. Bueno, entonces, el punto es cuál es. El punto es el siguiente. A ver, el gobierno lo que tenía que haber hecho es comunicado el desdoblamiento o haber hecho lo que hizo Brasil. ¿Viste lo que hizo Brasil? Brasil tenía el real en 1.55. Cuando vinieron a buscarle reales, dólares, le dio hilo. Dejó que se vaya hasta 1.90. ¿Viste? Como el barrilete. Vos le da hilo. Y cuando llegó a 1.90 los mató a todos y hoy el real está a 1.75. Hoy me encontré con una persona que me dice, se está devaluando el real. Pero no, el real está a 1.75. Se está revaluando. Se está revaluando. El peso uruguayo se está revaluando. El guarani fue la moneda que más se revaluó en los últimos seis meses. Pasó de 5 a 4. Está preocupado el ratón que tiene que ir, perdón que me exprese el otro, pero estamos hablando en un tono coloquial, que va a Ciudad del Este. Esa es la gente que... Bueno, entonces, digo, no te preocupes por el dólar, lo que si vos tenés un ahorro, a mí me parece que la gente tiene que empezar a preocuparse en tener un proyecto. Es decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Vamos a tener un bien inmueble, vamos a cambiar el auto, vamos a poner un negocio. Vamos a estoquear mercadería. Bueno, porque yo decía, no financia Obama, financia la estantería, pero supongamos hay gente que te dice, bueno, pero yo no tengo un negocio, yo soy un empleado y me sobran 10.000 pesos. Entonces, qué sé yo, cuando te sobran 10.000 pesos, ¿vos qué vas a hacer con los 10.000 pesos? Vas a juntar la familia a fin de año y le vas a decir, chicos, mi querida esposa, mis chicos, acá está, arriba de la mesa, son 2.500 dólares. Miremoslo, ¿lo vieron? Sí, lo guardo y me lo llevo, no hay satisfacción. Vos hacés un plazo fijo con 10.000 pesos, te dan un 2%, es decir, una tasa bárbara, suponete que consiga el 2% mensual. Vos llegás al 25 en la noche y le decís, a ver familia, ganamos 200 pesos. Se te ríen en la cara tu hija, tu hijo, todo. Ahora, vos con 10.000 pesos, escuchá esto, te comprá una motito de 3.600, te comprá una computadora de 2.500, son 5.600, te comprá un lindo LCD de 3.600 y 1.000 pesos se le regalá a tu señora para que se compre algún, algo. Que le haga feliz. Que le haga feliz. Un novio. Cualquier cosa. Entonces, ¿vos qué vas a tener? Vos vas a tener que tu hijo va a estar contento con la motito, que tu hija va a estar contenta con la computadora, que vos vas a ver un partido de fútbol más lindo. Sí, sí. Y ese, tenés una satisfacción. Ahora vos decís, pero yo quiero ahorrar porque quiero comprar una casa. En Argentina no vamos a tener nunca una cosa. No te da la relación. No te da para... Pero, a ver, y este es el tema. El mercado inmobiliario, con esta ilusión dólar, o sea, vivimos en una economía que tiene un banco central, que es el Banco Central de la República Argentina, que emite pesos. Bien, pero hay una ilusión de que todo vale en dólares, sobre todo en el sector inmobiliario. Un uso y una costumbre. Sí. Digo, entonces, si yo no tengo a Washington, Franklin, etcétera, tan a mano, ¿puede producir una caída en el mercado inmobiliario, en las tasaciones? El mercado inmobiliario no va a caer nunca. Y te voy a explicar por qué no va a caer nunca. Porque hoy el mercado inmobiliario, al vos carecer de un sistema financiero institucionalizado, el que tiene, que hay muchos que tienen, y no está mal que la gente gane plata y tenga, está bien que gane plata y tenga, este cuando tiene un manguito ahorrado se compra un departamentito. Claro. Porque como tiene una falta de institucionalidad en el sistema financiero, se compra un departamentito. Déjame terminar la idea. Sí, sí, sí. Y cuando Argentina institucionaliza el sistema financiero, con este gobierno u otro con el que sea, el sistema financiero va a permitir que haya crédito hipotecario y las propiedades van a estar... Claro, que tenemos una segunda vuelta de tuerca, eso es lo que... Con esa idea quería jugar. Ponerse y nos corta el efecto colchón. Todavía te queda un efecto... O sea, nosotros tuvimos un impugnio inmobiliario sin crédito. Sí. Un milagro, un gran milagro. Y que esta es una provincia llena de piamonteses. Y que ahorran y adorran, mirá cómo se ríe. El piamontés cuando hace frío, 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 se para delante de la estufa y recién cuando hace mucho frío la prenda. Se ríe, se ríe, pero tiene uno piamontés de... Pero, ¿sabés? Como la guarda y la prenda, el piamontés es terrible. Y esos son los que te compran propiedades, piamontés, marquellanos, toda la colectividad española, y que vinieron con la cultura de ahorro. Pero, ¿qué así? Tenemos una cultura. Y lo digo como italiano, como hijo de italiano. Tenemos una cultura de trabajo, de ahorro y de ladrillo. Por nuestra vena circula. En este brazo verde y en este brazo rojo de ladrillo. Y en eso juega la inversión la gente. Entonces, vos le tenés que tratar de decir, usted, ármese su ribotril. Entonces, ¿cuál es su ribotril? Tenés guardado mil dólares, diez dólares. Te contiene. Si lo bailo, mirá y te caerá. Si lo bailo, mirá y te contiene, tenélo guardado. No me armé un ribotril de cien mil miligramos, porque eso ya es una sobredosis, te explota. Te armaste un ribotril chiquito y el resto, tratá de gastarla y tratá de ser feliz con la inversión. Bueno, fíjate vos qué interesante. Bueno, nosotros venimos de distintas matrices de pensamiento. Y yo por eso digo, uno no... No hay nada más aburrido que hablar con la gente que piensa como vos, porque si no te juntás, te armás, te tomás y tal. Pero fíjate vos, con distintas matrices de pensamiento, pero estamos llegando a un punto, que es el fin último. Que esta fue la gran enfermedad que tuvimos en algún momento, sobre todo los economistas monetaristas ortodoxos que van a chocar a Europa el año que viene. Fíjate, el fin último, pues la satisfacción. ¿Te acordás cuando está de moda la eficiencia, eficiencia, eficiencia? El fin último es una sociedad donde todos sean un poco más felices, ¿no? Sí, y creo yo que hay que empezar a cambiar la forma de pensar en el siguiente aspecto. Yo puedo tener diferencias contigo ideológicas. Y si trazamos arriba de la mesa un plan económico, probablemente los dos lo hagamos distinto. Ahora, hoy, a la gente, ¿qué le interesa? ¿Cómo va a ser el plan económico tuyo y mío? ¿O cómo moverse en esta coyuntura? ¿Cómo le compras zapatillas al hijo? Vos diste un dato los otros días, por eso se me ocurrió invitarte. Porque te estaba viendo por tele, en tu programa, y el 76% de los argentinos se levanta a trabajar todos los días. No se levanta a comprar dólares. Exactamente. Ese es el dato. Entonces, el fin último es ver a tus hijos en la escuela. Cambiar es esa cuestión, ¿no? Bueno, acá hay una revolución que no la están viendo muchos sectores, que es la revolución de la incorporación de la clase media en el mundo. O sea, vos tenés una Argentina que ha incorporado, que de tener un desempleo de 30%, tiene un desempleo de 7%. Entonces, toda esa gente que se incorporó al empleo, no ha cambiado los hábitos de consumo. Sigue haciendo la pizza en la casa, sigue comiendo lo mismo. Ahora, el manguito que tiene, ¿qué hace? Lo transforma en bienes. Quiere comprarse un televisor, una moto, algo. Y eso te genera un boom de consumo impresionante. Porque esa gente que en el 2001 estaba desempleada, hoy se encuentra con posibilidad de elegir. Ahora, esa revolución que es la nueva clase media argentina, es la nueva clase media en Paraguay, es la nueva clase media en Brasil, en Uruguay, en China. En China, claro. La India misma. La India misma. Si vos tenés todo un mundo, una clase media, el mundo va a incorporar cerca de 3.000 millones de personas a la clase media. Entonces, lo que antes vos pensabas con que crecemos, top and go, crecemos y nos quedamos, hoy es crecer y volver a crecer. ¿Me explico? No te detenés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la predicción apocalíptica, chocamos, el mundo te saca. A ver, fíjate esto. Nosotros aumentamos 35% las retenciones. Primer punto, no estoy de acuerdo. Yo estoy, acá, por ejemplo, está una de las diferencias. Una de las diferencias. Yo estuve a favor, es más. De las 125, está a favor. Bien, yo estoy en contra. Ahora, pasó esa crisis y las propiedades aumentaron. Claro. La FJP, nacionalizamos la FJP. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Un boom terrible, una tragedia. Pregunté a General Motors. Tenía que le están festejando con la bandera. Y después de la FJP, siguió todo para adelante. Exacto. Bien. Manotearon la reserva central. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Voté de acuerdo. Y siguió para adelante. Ahora, ¿por qué? Porque tenés un mundo que te sonríe y en cantidad y en precio cada vez tu producto exportás más. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Yo creo que el gobierno tendría que trabajar más con el interior para desarrollar otros puntos que generen riqueza. Otros productos que generen riqueza. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno no se dedica a que la ganadería se exporte y con eso genera riqueza? Sí. ¿Por qué el gobierno no se dedica a que no autoabastecamos de porcino, de carne de cerdo y exportar cerdo? ¿Por qué no empezamos a tomar todos esos negocios que están en la economía regional, que generaríamos trabajo en el interior profundo de la Argentina, los pueblos productivos del interior, que no permitiríamos el éxodo de ese interior hacia Buenos Aires y desarrollaríamos más la Argentina? Creo que eso es muy importante. Y empezar a destrabar algunas cosas que nos posibilitan a los argentinos tener crédito a largo plazo, poder comprar una propiedad y ser dueños. Porque esta economía ha tenido un problemita que no crea dueños. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y yo me permito incorporar en tu análisis? En línea general, yo creo que esta propensión del gobierno argentino que en el plazo de dos años tengamos un motor fabricado aquí, también va a permitir... Porque el desarrollo industrial también ha sido importante. Y fíjate vos, lo del ANSES permitió que el General Motors no haya entrado en crisis en la Argentina, ¿no? A ver, hizo un buen negocio el Estado Nacional, le prestó al 14%. Sí, hay cosas que se hacen bien. Hay cosas que el gobierno nacional ha hecho bien. O sea, vos no podés negar algunas cosas. A mí cuando me dicen, el gobierno nacional le pone plata a los chicos y ha jubilado a dos millones de personas nuevas, y a mí me parece que está bien, porque nosotros en un país como la Argentina, no merecemos que nuestros viejos y nuestros hijos estén mal. Porque el que estudia economía, ¿qué estudia? Porque la gente por ahí nos ve y dice, ¿y esto dos qué están hablando? Entonces, lo que nosotros estudiamos es tratar de que la gente tenga igualdad de oportunidades. Eso es lo que estudiamos los dos. Vos, por alguna medida... Yo vengo del filo marxista. Vos venís de un filo liberal y estamos hablando. Pero los dos tenemos el mismo objetivo. El fin último es el bienestar. El fin último es el bienestar y que la gente tenga igualdad de oportunidades. Que el chico que nace en una casa pobre tenga la misma oportunidad que el chico que nace en una casa rica. Y que esa igualdad de oportunidades te permita que a futuro los dos puedan estar sentados en una mesa, conversando y se puedan desarrollar. Porque si no, no hay sociedad igualitaria. Salvador, gracias por la deferencia. Porque decís que ahora te tenés que ir a cambiar. Tenés que ir a la cena. Yo ya te llevo una ventaja. Estuve en las parejas en la tarde de hoy que se hizo el Congreso Juvenil de Adinra. Hubo muchas autoridades nacionales. No fue Cristina Fernández de Kirchner. Va a ir el martes. Ya está confirmado. Te doy la primicia. El martes va a ir a la pareja con Débora Giorgi a ver esa muestra. Y me dicen, si crees una primicia más, que en 10 días hay una expedición argentina a Rusia para ver el tema de la ganadería. Sí. Estamos manejando la misma fuente. Yo te agradezco. Gracias.